El Piso En la rampa no hay nadie, las pistas desiertas, es que hay nombres desaparecidos en acción No necesitamos la ciudad ni el día, abajo es donde está la diversión Arriba tus leyes, abajo la acción, arriba tus modas, aquí la diversión No necesitamos de tu mundo, no necesitamos nada de vos Quita los pies de la lija, quita tu vida del mundo, de tu mundo Que no queremos, no necesitamos nada de vos No queremos nada tuyo entre nosotros, tus miedos, tus burlas, nada de vos Es grande el peligro, existe el riesgo, pero también esta es una diversión Por el piso ya no pasará más agua, ahora es donde pasará la diversión Por el piso ya no pasará más agua, ahora es donde pasará la diversión Por el piso ya no pasará más agua, ahora es donde pasará la diversión Por el piso ya no pasará más agua, ahora es donde pasará la diversión Por el piso ya no pasará más agua, ahora es donde pasará la diversión Por el piso ya no pasará la diversión